adivina dónde estamos estamos en españa y me he echado una pedazo de siesta que nos podéis hacer una idea me he echado una siesta desde las tres que hemos llegado aquí al hotel hasta la hora que son las siete que vamos a salir vamos a ir al parque sur a un centro comercial que hay aquí en madrid ilegales que nosotros antes íbamos muchísimo ahí y vamos a ir con las niñas a ver a cenar primero y luego a ver una película estoy súper emocionante estoy nerviosa se me nota no no en serio y nada voy a llevar conmigo a ver si no se me olvida agravaros un poquito porque de verdad que estoy intentando disfrutar mucho hasta me hemos quedado he quedado con ver una amiga con ver a mi padre y no sé qué más voy a ver porque la mayoría de la familia de este marruecos así que me tengo aquí sucio no se calló así que nada me voy a hacer las señas ya están esperando en el coche nos vamos nos vamos mirad hoy está jugando españa y mirad la de gente que hay que tienen ahí una pantalla grande no sé aquí en parque sur lo están viendo es durante o atrás no no atrás atrás ¿Has marcado Francia? ¿Has marcado Francia? ¿Por qué estaban aplaudiendo? Es marcado Francia, pero... Ha marcado España, pero ¡guodem, mira la que está liando! Pero no lo he pillado, no lo he pillado No, no, no. No, no, no. Ok, yo no veo. Qué rico huele a los higos, por favor. Las niñas se han molado siguiendo al pequeño coche que ni siquiera nos ha podido coger a nosotros. Nos ha cogido la mitad del equipaje. Y yo aquí ando con la botella de agua y nada. Mira. Este se llama, este por no sé cómo se llama. Exactamente, pero vamos, está por ronda. Ay, Dios mío, qué ganas de llegar y tirarme la piscina, por favor. Sí, desde aquí se va acá. Sí, mi amor. ¿Nos vamos después a la casa de la salada? No. Pero por qué no? Mira, 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 lo estamos viendo. Mira, 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 mira. No veo, ¿cómo? Pero, ¿por qué ha salvado? Me ha asustado. Ha dicho, no sé si ha estornudado o algo. Y digo, justo... Hola. 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 Ay, mi amor. Yo solamente pienso en que aquí hay serpientes. Pero yo pensaba que no existía. ¿Cómo que no existía? Si en Bélgica hay un montón, si siempre las vemos por las carreteras. Yo pensaba que era papi. ¿Cómo va a ser papi, Lin? ¿Cómo es que ha subido hasta ahí? No hay más bichos. Tú sé que eres una bicha. Ven. Ah, sí, hay un bichito, sí. Ven, vamos a comer frutita. Aquí. Sí, ahí a ver. Encontré el sitio. Familia, yo no sé cómo se me estará quedando este vídeo. La verdad es que... Estoy súper cansada. O sea, estoy súper cansada y apenas puedo grabar. Pero, bueno, estoy enfocando hacia la mesa. Que acabamos de desayunar. Está todo bien hecho ahí. Bueno, ahora lo voy a recoger. Las señas estaban impacientes por salir a la piscina. Y yo tengo todas las puertas cerradas porque hace un acaro. Hace un acaro que no es normal. Bueno, es normal para la época en la que estamos. Y no sé, siento mucho que no se haya enseñado bien la casa, pero es que no sé, ayer como hemos llegado y yo tenía muchas ganas de tumbarme y tal, pues os he enseñado la parte de abajo, pero luego tenía la parte de arriba. Mira ese sitio, yo creo que no sé si lo he dicho ayer o no, pero sí, 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 creo que lo he dicho. Me recuerda muchísimo a mi infancia así para jugar al escondite. Es súper bonito, la verdad, es muy bonito el sitio. La casa es preciosa. Es una casa bastante antigua. ¿Veis cómo tiene el techo súper alto? Mira qué pedazo de lámpara. Y es súper chula, es súper chula, la verdad. Pero, pero bueno. Aquí tiene la nivela, por cierto. Y tenemos todavía todo hecho un desastre, se atostan las puertas por el suelo. Ahí tienen una lavadora. No, aquí tienen lavavajía, creo, ahí tienen una lavadora. Y no sé, no sé si me voy a subir arriba a enseñaros nada. Porque os prometo que estas escaleras me dan mucha pereza. Pero como sé que seguramente os vais a quedar con las ganas de ver que ahí arriba, pues vamos a subir hacia arriba. Que la muchacha ya nos ha dicho que si queremos podemos dormir aquí porque estaba... Ahí es que le daba al botón sin querer y lo pabe. Que estaba todo limpio y tal, pero que no estaba preparada para dormir. ¿Ves? Es que me canso. La casa es bastante antigua, ¿vale? Es verdad que se ve que han hecho reformas. Madre mía. Pero bastante antigua. Aquí. Uy, 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 uy. ¿Ves? Yo estoy descalzo. Y esto quema. ¿Veis que cosa más bonita? O sea, aquí tenemos como un mirador desde aquí. Súper bonito. Por cierto, se me ha olvidado la parte del micro en... En Bélgica. Y me dio mucha rabia. Ahí están los bichos. ¿Veis que los bichos? ¿Veis que los bichos? ¿Veis que los bichos? Ahí hay otra casa que también es para alquilar, pero no hay nadie todavía. Mira, qué cosa más bonita, por favor. Preciosa la casa. O sea, el sitio es súper tranquilo. Ayer la muchacha toda la noche nos repitía eso, nos decía. Porque como hemos tenido, bueno, no es un problema, pero... Luego, luego te lo enseño. ¿Qué? Que luego te lo voy a enseñar. Mi amor. A ver. A ver. Venga, hace a papi que tú puedes. Te miro, te miro. No, aguanto el calor. ¡Uy, madre mía, qué calor! Me quemo viva. Es impresionante el calor que hace. Y que todavía son las 10 de la mañana. ¿Ves? No sé de cómo se cierra esta puerta. Madre mía. ¿Quién más lleno no me abre? No sé cómo es decirlo Pero tan complicado No tiene que ser Nada Ahora ¿Esto por qué? Se calienta todo No sé qué os estaría diciendo Esta es otra habitación Uy Vale, que no No encontraba la luz para encenderla Está aquí Aquí nos ha dicho que Aquí sé que tiene aire acondicionador Que está ahí Pero abajo no Porque como No sé qué me estaba diciendo la chica Que como está más cerca Y siempre está más fresquito Porque no hacía falta Y bueno, aquí tienen como Un lavabo Aquí en la misma habitación Lo único que no me ha hecho mucha gracia Son las camas Son bastante incómodas para mí Las almohadas Y... Y luego no están juntas O sea, son todas individuales Creo que es una casa súper bonita para venir aquí Creo que es para ocho personas Nosotros habíamos quedado con mi amiga A ver si venía A ver si coincidimos Tenemos un poco de suerte Bien, ¿no? Que están las niñas No sé si ayer la habéis escuchado en el vídeo Alguien diciendo Pero vamos a la casa de Zahara Zahara es la hija de mi amiga Y el año pasado Y el año pasado Y el año pasado venieron a la casa que alquilamos Y claro Y ellas se lo pasaron pipa Este año como No sé si va a poderse Por el tema de trabajo y tal Pues no sé Así que nada Eso es todo, familia Quita así Eso hago yo, mira Y muerdes todo Eso Eso Un momento He viajado a... A Chiar a las señoras ahí en la piscina Y yo me vine a hacer la comida Que me apetece pescado frito Y tenía yo así mentir O sea, estaba pensando yo Como que quiero leer, ¿no? Porque he estado tomando el suelo de fuera Y como que echaban falta un libro así para leer Sobre todo este año Yo no sé por qué me ha dado por leer Tanto Y digo Estaba buscando yo ajos Digo, a lo mejor como ayer se nos ha olvidado Digo, a lo mejor ellos tendrán por aquí algo Y vengo aquí buscando, buscando Total, que abro este armario Y mirad lo que me encuentro Qué fuerte Pero ha sido un pensamiento súper... ¿Cómo se lo digo? Muy intenso Todo el rato yo pensando en libros y libros y libros Lo único que están todos en... En inglés, en alemán Me había gustado este Pero no sé en qué tema está En Irland, creo Creo que no hay ninguno en español Qué putado Pero qué monos, ¿eh? Mmm, está muy bien A ver, ¿es igual? Sí ¿Qué es la dos? Que una plaza que imagino que lo harán algo aquí claro que es de verdad es para montar dice este caballo es de verdad lo sabes oh madre mía que bonito mira familia estamos en ¿cómo se llama? estamos en el Tajo se llama ¿no? que bonito a ver si lo puedo acercar que bonito estamos en Ronda por cierto Lien tiene mucho calor no quiere ni pesar lo que viene siendo el sol mis hijas como están acostumbradas al frío hoy no hace mucha calor aquí pero aún así ellas no quieren estar en el sol mirad que bonito hace poco hemos estado ahí a mí me da muchísimo vértigo yo no sé cuántos metros tendrá esto pero vamos es precioso súper bonito se ve el río ahí abajo oh dios mío así no sé no sé no sé no sé no sé ¿Para qué, Liz? Ah, que salida. de la área atlética de este estadio y aprovechando ese ámbito